Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño ¿Y de qué no soy capaz? Que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir, que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir, que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Y de verdad decir, que me des tu amor Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí 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 Dime que faltó ¡Gracias! En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí Más de mí Más de mí Aunque no quiera que seamos amigos No quiere decir Que te he dejado de amar Aunque deteste estar a tu lado Aunque a ti ya no esté acostumbrado No quiere decir Que te he dejado de amar Este amor lleno de mentiras Supera la rivalidad No te vayas a confundir Siempre te hablé con la verdad Me acostumbré A las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías Para mí decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Hoy mi pecho se encuentra mojado Por las lágrimas que te he llorado Y aún así No te he podido olvidar Aunque por dentro yo esté curado Contra el sabor de tu juego salado No quiere decir Que no hay lágrimas internas Me acostumbré A las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías Para mí decías la verdad Me acostumbré Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Sacarías farreira No necesitas nunca me pensé de sangrar No necesitas No necesitas Secai Puedo besarte ahora, amor, con toda el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Puedo jurar que ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en pelea Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante Para no morirme De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Por ganarte y sentirme Por ganarte y sentirme Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí Más de mí Más de mí ¡Gracias! En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Si querías Ferreira Aunque no pienso regresar contigo Aunque no quiera que seamos amigos No quiere decir Que te he dejado Que te he dejado de amar Aunque deteste estar a tu lado Aunque a ti ya no esté acostumbrado No quiere decir Que te he dejado de amar Este amor lleno de mentiras Supera la rivalidad No te vayas a confundir Siempre te he dejado de amar Siempre te hablé con la verdad Me acostumbré A las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías Para mí decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Hoy mi pecho se encuentra mojado Por las lágrimas que te he llorado Y aún así No te he podido olvidar Aunque por dentro yo esté curado Contra el sabor de tu juego salado No quiere decir Que no hay lágrimas internas Me acostumbré A las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías Para mí decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Sacarías Ferreira Cazarte con tus falsedades Cazarte con tu Puedo besarte ahora, amor, con toda el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Puedo jurar que ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo si no escuchas más? Sí, 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 sí ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.